Segundo segmento de moda, ya lo compartimos. Una colección que contagia alegría y optimismo, plena de colores intensos, es la que presenta Ver a pocos días de la llegada de la primavera y lo hace con la colaboración de Lorena Ledesma, que desfila con mucha solvencia cada uno de los conjuntos. Esmeralda y coral, en un dúo perfecto para esta bermuda de jean y original remera con detalles de escotes en la espalda, que lleva como accesorios de moda un delicado colgante y una cartera shopping que combina gros y cuero. La textura de algodón con spandex es la que más se adapta a los calorcitos correntinos y en el diseño que les mostramos, toma forma de pantalón con cordones en las botamangas, camperita de jean localizada con recortes y pespuntes, un ítem casi indispensable y remera de rayas. Si hablamos de colores intensos, el Francia, como lo denomina esta marca, es un básico indispensable. Pantalón de jean chupín y remera pupera en composé que se funde con esmeralda y coral. En la pasada final, nuestra modelo exhibe una pollera de batik estampada, de largo apenas sobre la rodilla, que se combinó con básica beige y chaleco de hilo coral con calados. Con el inicio del mes de septiembre, todas las tarjetas tienen promociones que bien vale la pena aprovechar. La invitación es para que las visite en Agustín González 1057 y disfrute esta colección de temporada.